amistad digamos aquí no ellos no se conocen no no se conocen ellos primera vez que se van a ver aquí las caras aquí se van a ver las caras los muchachos ojo también que el peso influye aquí estamos hablando categoría 81 kilos los mazazos son firmes te encargo un golpe de 81 kilos alejandro yo lo vi ahí está castigándose con mira mira alejandro como castiga no tenemos lamentablemente no tenemos imágenes de emilio pero ojo ya está arriba emilio ya subió ya subió emilio vamos a ir ahora con las imágenes del ring ahí está emilio atento con este dato también emilio ya tiene un par de peleas y alejandro está debutando alejandro venía hace rato con intenciones de debutar no sabría no se había dado su pelea se habían caído anteriormente y ahora dijo yo voy con quien me pongan enfrente ya aceptó el desafío todo el desafío aunque el competidor tremendo tremendo valor de si se valora mucho eso de alejandro ya no cualquiera sube al ring imagínate ahora con alguien con un poquito más de experiencia claro y en el caso de emilio marinao él viene de otro gimnasio él viene de otro gimnasio sí de otro club del 360 box 360 box mira nosotros hay que decirlo también entre todos los gimnasios nos conocemos hay una hermandad grande también siempre nos estamos invitando invitando las peleas porque esa es la idea porque tus alumnos se midan contra alumnos de otras academias ahí está esa competición pero está la buena competición está la buena onda de los de los gimnasios su esquina la esquina de emilio es una esquina con mucha experiencia está ahí liner guamán boxeador profesional que está en su esquina así es el coach el coach está chequeando que todo está en orden está el juez la última pelea de emilio fue con otro alumno de nosotros y ganamos nosotros vamos a ver si se mantiene eso a mí lo ya se había enfrentado contra un un boxeador de libra por libra sí 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 con un boxeador más experimentado sí como te digo ahora este es su debut de alejandro a debutar vemos al tiro la diferencia altura alejandro aquí tiene que manejar la distancia y si lo hace se podría llegar el combate perfectamente hay las miradas hay tensión hay tensión hay tensión este combate la rueda está empezó primer round tiene que manejar muy bien la ansiedad aquí el ale porque es su primera pelea entonces hay que despegarlo ojo porque puede pasar cualquier cosa aquí va un poco de estudio cierto se ve se ve los primeros segundos de estudio sí porque lo que decíamos no es menor recibir un golpe con este peso este ring también recordemos que un poco más chico entonces es más fácil estar en el en el túper tú emilio lo está esperando mucho está ahí expectante a ver qué que hace alejandro y alejandro muy bien tiene que mantener ahí los brazos bien largo pero un poquito más adentro porque está quedando en el aire con sus golpes eso buena salida alejandro bien muy bien esquivó muy bien alejandro ahí ya lo tienen distancia ahí está salir con las manos arriba porque alejandro muy entusiasmado de subirse al ring estaba ahí que no se aguantaba él quería pelear como te digo con quien fuera se saca muy bien esa derecha ya la tiene leída está bueno eso cuánto mide alejandro es muy alto alejandro 1.80 si no me equivoco 1.80 Emilio cuánto será 1.70 y algo claro si también es alto Emilio aquí los muchachos que pegan pegan fuerte se ve más corpulento Emilio sí no quiero saber cómo cómo golpea ese Emilio si me equivoco pesaron exactamente lo mismo ahí están los muchachos escuchan las indicaciones de sus coach de sus profesores ojo que Emilio a pesar de ser más experimentado no ha demostrado mucho más tampoco se estará guardando se estará guardando Emilio puede ser está dosificando lo está dejando fuera está dejando en el aire sí está bien está bien ahí alejando muy bien bien tiene que tener cuidado nomás ahí con las contras que se cierre bien después de combinar y que siga trabajando con eso brazos bien largos ahí está el coach vemos el coach boxeador profesional decías tú le decía que fuera para el frente que fijaste eso es justamente lo hemos conversado en otras peleas que vaya que vaya si estáis contra un boxeador más largo tenís que ir a presionar mira si lo esperáis ahí se cerró creo que este round fue para Alejandro sí yo creo que clarito lo dejamos para Alejandro yo también pienso lo mismo Alejandro se estaría llevando el primer el primer round para nosotros los jueces quién sabe ha sido discutido sus fallos extraoficiales estas son las extraoficiales bien trabajado de Alejandro vamos a ver que la indicación de la esquina azul a ver con qué sale ahora y bien inteligente para pelear Alejandro cada vez que se vio en la esquina salió se esquivó la mano derecha y giró el público está dividido dicen seco Ale vamos Emilio buena Ale vamos a ver qué nos muestra Emilio en este segundo round vamos a ver si aguantan aquí siento que es un poco más cansador ¿no? puede ser es más grande más peso obviamente influye pero los muchachos de todas formas se ven muy preparados sí Alejandro la verdad es que Alejandro se ha preparado mucho para su debut así que esperemos que le aguante la energía ahora se ve que Emilio salió un poco más agresivo en este segundo round vemos Emilio vemos Alejandro buena buena el Alejandro se está esquivando bien los golpes Emilio no he visto que conecte ningún golpe claro claro ahí viene ahí mete una mano Emilio ahí conectó uno Emilio Emilio creo que está cometiendo el error que se están cerrando solo en las cuerdas él está dando la iniciativa qué importante nos dimos cuenta hoy día de las cuerdas ahí se quedó en el rincón él debería salir de ahí qué bueno porque ataca y da un pasito atrás y lo dejan en el aire y los brazos brazos muy largos tiene Ale cuidado Alejandro también Emilio está metiendo ese uppercut que si lo conecta conecta duro está tratando de salir pero no le está resultando porque Alejandro va muy bien para atrás las veces que adelante Emilio buena 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 muy bien mira cómo conectó Alejandro cómo conectó Alejandro y se fue encima ahí tiene que salir muy bien su debut de Alejandro sí buenísimo muy buen debut Alejandro y Emilio tampoco se queda a pesar que tiene un par de combates más Emilio vino con todo en esta ocasión luego más cansado 3.60 Box Club en el caso de Emilio saludos a los chiquillos también de Box 3.60 buena tiene una buena mano abajo Alejandro y Emilio se ve cansado lo espera ahí Emilio las veces que iba adelante es complicado esa es la pena que tiene que hacer Emilio ir a buscarlo mira ahí conectó un uppercut de hecho creo que está sangrando un poquito ese fue el que conectó es el que te dije el que conectó hace un ratito lo conectó bien a ver si agarra confianza pero parece que parece que Alejandro se enoja porque Emilio pega fuerte ojo que cuando uno ve sangre también se entusiasma más ve que le está haciendo daño al rival y que llega a buscarlo lo veo muy cansado a pesar de todo creo yo que sigue inclinada la balanza para Alejandro en este round no ha conectado tanto pero cuando conecta Emilio conecta es que se ve es que se ve está fuerte es peligroso ojo que hay gente de hecho el Alejandro en los entrenamientos también con un golpe aunque sea no fuerte un golpe débil igual sangre hay gente que es más delicada de la nariz y tiende a sangrar igual no dice mucho la sangre no te dice que fue un golpe muy fuerte puede ser que sí puede ser que no ahí está mira como se van buen cruce pero creo que Emilio sacó lo mejor de ese cruce logró conectar el final si yo creo que él sacó lo mejor en el cruce no le conviene a Alejandro esa pelea él tiene que seguir peleando a larga distancia pero ahí ese es su fuerte se dio cuenta Emilio se dio cuenta Emilio a ver de ir para adelante ahí está Emilio va a estar bueno usted de cerrar está en la esquina del Alejandro está Matías está el Mati y está Miguel Riquelme también que como te decía es boxeador experimentado también Miguel tiene como 80 peleas amateur campeonatos nacionales esperamos verlo de nuevo en algún momento a Miguel ahí lo tenemos a dieta ahora porque después de la de la cuarentena de la cuarentena de pegó pesado a todos nos costó como 20 kilos a todos nos costó esa Emilio se ve agotado se ve agotado Emilio sí están cansados este tercer round va a estar bueno si Alejandro sigue con el plan golpes rectos se debería llevar la pelea sin ningún problema para mí los dos rounds se lo ha llevado Alejandro yo creo lo mismo pero Emilio cerró muy bien ahí estamos se saluda a los muchachos y vamos por el último round esta pelea está caliente muchachos aquí se va a calentar yo creo aquí van a ir con todo Emilio sabe que están desventajas y que la iré a buscar Emilio va a ir con todo el Ale no se queda de todas formas esquiva muy bien Ale está muy bien preparado está muy bien entrenado está fuerte Alejandro igual no pareciera que está debutando Alejandro no eso es si me dicen que Alejandro tiene 50 peleas le creo Emilio se ve muy bien también eso bien ahí cerradito tiene que cerrarse y salir de ahí no se puede quedar ahí en la corta distancia eso le juega en contra Alejandro ahí tiene que aprovechar que Emilio solo se mete a las cuerdas entonces él tiene que aprovechar su distancia y conectar golpes rectos ahí le entró una mano ahí entró Emilio ahí entró Emilio de nuevo Emilio cuando conecta conecta se nota que tiene la mano pesada el hombre manito pesada me saludó me saludó afuera me dio la mano y la mano todavía me duele se mueve aquí a un minuto Alejandro aquí a la mitad un minuto y medio todavía la mitad del round la mitad del último round Alejandro yo lo veo un poco más cansado ya no logra hacer el plan de trabajo de los golpes rectos le está costando le está costando sí ahí están los muchachos dos gimnasios amigos se ven arriba del ring eso buena combinación ahí al menos entró al menos entró la mano entró entró y aquí hay cansancio aquí se notan agotados un poco pero siguen con los brazos arriba y disparando sus mejores combinaciones los muchachos Emilio se fue a las cuerdas solo sí le ha faltado precisión a Alejandro si en este round no ha conectado mucho le llamaron la atención ahí ahí le llamaron la atención a Alejandro ahí sigue dale dale tiene en su público los muchachos aquí también trajeron a los mismos compañeros de entrenamiento están ahí de fuera alentando buena mano entró una derecha entró un derechazo con todo buena buena Alejandro abajo se lo corte Alejandro está conectando harto está conectando muy bien Alejandro Emilio se ve cansado también está cansado se ve agotado Emilio están los dos ya respirando los últimos 10 segundos los últimos 10 segundos ahora van con todo se prendió la pelea se calentó la pelea se calentó el combate vamos Emilio vamos Alejandro ahí se abrazan buena 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 buen combate los muchachos buen combate que grande que grande Alejandro que grande Emilio tremendo debut de Alejandro que grande Guerrero se está moviendo el día de hoy la velada cartelada de Libra por Libra muchachos ahí se hablan se felicitan se conversan se saludan saludan al juez que buen combate los muchachos me gustó la pelea Alejandro muy buena pelea yo para mí Alejandro se quedaría con el combate y también con fallo para mí unánime sí qué dice el Michel qué dice el Michel sí a Emilio le dio un poco mejor ya al final o sea perdón el último round pero no se lo lleva Alejandro se lo llevaría Alejandro esperemos que así sea esperemos esperemos que dicen los jueces veamos veamos si si pensamos todo lo mismo muchas gracias a toda la gente que está conectada hasta ahora de la noche fallo dividido gana azul fallo dividido gana azul apuesto que gana Alejandro dicen patrón no se haga el Larry que le toca a usted ahora está en condiciones yo todavía fue ahí unánime dicen grande el box chileno dicen la gente muy entusiasmada con las veladas carteles el día de hoy somos los primeros en Chile muchachos está saliendo todo perfecto mira Emilio se ve confiado él piensa que ganó Rincón Rojo Rincón Rojo Rincón Rojo ganó Alejandro en su debut el día de hoy versus Emilio Emilio de todas formas muy feliz por el combate se vieron muy bien los muchachos se felicitan se ríen entre ellos saludan bien ganado Emilio al final del tercer round encontró su boxeo pero no le dio yo creo que los otros dos rounds los ganó muy claro Alejandro eso es cierto yo lo vi muy completo Emilio o sea perdón Alejandro y lo vi muy bien muy bien Alejandro me sorprendió yo lo vi en su entrenamiento y me llamó la atención lo fuerte que pegaba y ahora lo vi que se movía muy bien muy rápido la clave los brazos largos eso fue clave fue muy importante Emilio no se quedaba muy bien entrenado también Emilio tercera pelea de Emilio no la verdad no sé cuántas tiene Emilio yo sé que tiene un par de peleas antes una como te digo con algún alumno nuestro más atrás de eso no recuerdo pero sé que tiene un poco más de experiencia un tiempo más en boxeo y pegada duro Emilio pegada duro dejó su huella dejó su huella dejó su huella el triunfo no fue gratis vamos ahora con las impresiones de los muchachos chiquillos se fijaron en las sillas que tienen los conductores son hermosas así de hermosas también son muy cómodas ahora vamos a conocer un poquito al ganador de este combate dinos cómo te sentís muy bien no lo podía creer y todavía como que no la creo pero para hacer mi debut estoy muy feliz muy agradecido muy contenta muy respetuoso también muchas gracias a todos los que están conmigo a mi familia a mi abuelita también que lo está viendo a mis amigos nunca me han dejado y gracias a ustedes todos ustedes sigo siempre de pie muchas gracias oye y una cosa más cómo lo hiciste en pandemia así como para seguir entrenando de verdad que estuve dos meses parado y después los chiquillos empezaron aquí en el Libra con clases online y de ahí nos paramos hasta que volvieron las pistas mira como primer lugar OzCoffee también un colaborador para lograr este evento te quiso premiar con unos cafecitos además la medalla de reconocimiento obviamente como primer lugar muchas gracias puedes pasar a descansar ¿cómo te sentiste? ¿cómo andas? muchas gracias muy buenas tardes primero que todo a todos los presentes nada pues agradecerle a primero que todo a Mati Tamayo a los muchachos de Libra por Libra por el evento por la oportunidad algo que siempre digo aquí no se pierde siempre se aprende muchas gracias a mi contrincante me alegro porque todos ustedes pudieron ver la pelea en las casas disfrutarlo así que eso a seguir para adelante y nada muchas gracias de nuevo fue un muy buen combate también fuiste un ganador así que te vamos a dar la medallita del segundo lugar y puedes pasar a descansar muchas gracias y seguimos ahora con la transmisión vamos oye muy bien muy buen combate ahí los muchachos se llevaron acá bueno, buen combate en este caso había primero y segundo lugar se llevaron sus premios los muchachos muy buen combate y bueno me quedo con las palabras de Emilio que dijo que en todos los combates se aprende así es nunca se pierde siempre se aprende nunca se pierde y siempre se aprende sabias palabras de Emilio y en el caso de Alejandro muy feliz estaba feliz no se la podía creer no se la podía creer sí, como te digo venía esperando esto hace rato él quería debutar hace mucho rato eso es verdad y se vio muy entretenida esa pelea ahora vamos con el siguiente combate sexto y último combate sexto